Apunte a lápiz, brazos sueltos, tirando a casi palidez esnuda y limpia, poesía menor que ni siquiera aspira a nadar en la otra orilla, si es que el mar, el tiempo y la distancia tienen otro en vez. Tenue apunte que quizás a más tardar mañana, boren las aguas del olvido o se pierda en la arena, quebradizo papel que lava los recuerdos al borde de los pasos y la espuma. Gracias por ver el video.